Todos los cielos, Training Time, TV Bueno, ¿qué hacemos? Estamos en un alto de nuestro programa Relajados, nos sacamos el saco Hoy para presentar el programa de una amiga, Mabel Mamonte Tienes un programa con nuestra amiga ¿Cómo está el programa? Entre amigas Lindo programa, lo se verán, lo recomiendo Es muy interesante Estamos haciendo la presentación Exactamente, estamos presentando a nuestra amiga con su nuevo programa Donde explica de manera muy detallada realizar manualidades Si vos querés conocer los huevos de Mabel ¿Epa? ¿Los huevos de Mabel? No, no, yo estoy hablando seriamente Los huevos que hace Mabel, ¿no te has sentido? Unos huevos, Julio contentísimo, Julio es el marido, ¿no es cierto? Hace unos huevos de la puta madre Si vos decís, me van a arretar, me van a arretar Después nos va a enseñar a nosotros, esto para vos, la porcelana fría Así fría, de inmutable, así como agarrar con la manito y masajear la cerámica No sé si amasar, no sé, amasar Mabel amasa, agarra la... La masajea Y le entra a dar y le entra a dar Si no te quedás conforme y estás aburrido, te va a enseñar a hacer una cuchara de la abundancia Lo que le pones a la cucharada es tu problema Pero esta es una cucharita muy bonita Muy linda, muy linda, muy linda Y después tenemos que terminar para conocerle el tarro a Mabel El tarro, hoy Mabel, vean el programa hasta el final Porque hoy Mabel te muestra el tarro y te dice cómo hacerlo Así que, a todas, no todas, a solas, entre amigas, amigas y amigas Hay amigos que le gustan Porque eso, entre amigas y amigas, a mí medio que me suena un poco ¿Por qué no podemos, todos somos discriminados? ¿Por qué yo no puedo ver tu programa, Mabel? ¿Por qué no puede ser entre amigas y amigos? ¿Por qué no? Entonces yo, vos y todos nosotros, si le queremos ver el tarro a Mabel Ahí está Hoy vemos entre amigas Bueno, Mabel, mucha suerte, te estamos acompañando Y suerte con tu programa, ¿eh? Un beso grande, chao, chao Buenas tardes, aquí estamos nuevamente entre amigas Por www.traimintime.com.ar Como se ve en vivo, es de Mar del Plata, Argentina Hoy voy a enseñar cómo realizar huevos de panza Les muestro Este es uno de los tamaños que realicé Y también hay formitas de conejos, de gallinitas Hay una gran variedad de moldes y de tamaños Bueno, primero comentarles Comenzamos picando el chocolate Con un poco de resistencia, pero no mucha Una vez que lo tenemos todo cortado Vamos a colocarlo en un recipiente A baño María En una ollita Donde no tiene que llegar a punto de albor Y el chocolate y el agua El agua nunca tiene que abrir Este es muy fácil Porque si no, el chocolate cuando encierra Va a tener unas fiestas blancas Bueno, con alcor Una de modas Vamos a limpiar muy bien los moldes Esto va no solo a intensificar el molde Sino que cuanto más limpio esté Más brillo va a tener el chocolate Este huevo finalizado va a tener muy buen pincel Para mí la manera más sencilla de trabajarlo es Con pincel También se puede rellenar tres cuartas partes, ir girándolo y luego exceder el excedente, lo retiramos. Pero esta es una manera muy sencilla. Vamos pincelando las paredes del molde. Y es importante que la primer capa la dejemos secar a temperatura ambiente. Tomamos una bandejita, le colocamos un nylon. Yo generalmente utilizo las bandejas de plástico de tortas. Y tenemos que llegar bien a los bordes, porque si no después los bordes no nos van a coincidir y van a quedar huecos al cerrarlos. Entonces es importante que lleguemos a los bordes. Podemos incluso mirarlo a trasluz, golpearlo un poquito sobre la mesa para que se empareje. Y ver que no queden huecos sin chocolate. Una vez que lo dejamos a temperatura ambiente, vamos a tener huevo doñado de esta manera. Y vamos a darle la segunda capa de chocolate. Una vez que le damos la segunda capa de chocolate, no es necesario darle otra, a menos que queramos, como lo vamos a hacer por ahí para nosotros, para nuestra familia. Somos muy golosos que podemos dar una tercera capa de chocolate para que el interior sea mucho más grueso. Pero si no, no es necesario, con dos manos de chocolate es suficiente. Una vez que realizamos esto, vamos a realizar la segunda capa de la espiguela. Es importante que tengas todo el tiempo el recipiente que tiene el chocolate en el agua tibia. No, no hirviendo, ya les había dicho, desapaguen el fuego y dejan la recipiente adentro. Y de cada tanto le dan una puertita para revolverlo. Esto ahora sí lo van a poner boca abajo en una bandejita. Ya les decía, tienen que tener... ...un nylon. Lo van a poner boca abajo y lo van a llevar a la heladera. ...aproximadamente 10 o 15 minutos. Una vez que retiran de la heladera. ¿Ven? Se desmoldan solos. Se cayó. Solo se desmoldan. A lo sumo tienen que hacer un poquitito de presión. Pero si no, el desmoldado es excelente. Luego, vamos a colocar la cáscara de esta forma. Le vamos a poner... Le voy a retirar un poco de esto. Vamos a poner poquitito. Lo que tenemos que hacer es decir... En el exterior... Lo comienzanim parientes. ...estos son de manis glaseados... ...pero ustedes se dicen lo que me toca el sabor. Estes el chocolate, emb Muslim. Al tar hadby de reviver. Este tipo de damas en el interior... Colocamos en su interior uno o dos juguetitos de estos de plástico que se venden en todos los froncillones. Procedemos a hacer un buco mucho. Un rectángulo de papel lo doblamos a la mitad. Giramos. Formamos el buco mucho. Le doblamos la punta mientras lo cargamos. Y le ponemos chocolate, el que estábamos trabajando. Para mí la mejor manera de cerrarlos es esta. También podrían colocar sobre una placa caliente las dos cáscaras y unirlas. Pero lo que pasa es que mis manos tienen mucha temperatura. Entonces tengo que tratar de tocar lo menos posible el chocolate porque si no se derrite. Con el cartuchito vamos colocando chocolate en el contorno de la cáscara. Luego superponemos la otra cáscara. Lo dejamos en un costadito que se seque. No tarda mucho más de 5 minutos. Una vez que esto ya seco. A ver, acá tengo otro. Tengo algunos más pequeñitos. En estos quería mostrarles. En estos chiquititos quiero mostrarles con el chocolate blanco para que contraste. Siempre es importante, no sé si se los recordé, que no utilicen cucharas de metal para revolver el chocolate. Es importante que sean espátulas de goma o cucharas de madera. Estos chiquititos, yo generalmente suelo terminarlos de una manera muy sencilla. Con la misma cuchara que utilizo para revolver el chocolate blanco, hacemos así un movimiento. Como este está caliente, lo encuentro siempre el chocolate marrón y el chocolate blanco. Queda muy bien. Los huevos más grandes, yo suelo decorarlos con almendras. Colocamos aproximadamente 4 o 5 puntos de chocolate. Y sobre ellos colocamos las almendras. Utilizamos de pegamento. Buenas artrositas, incluso le podrían poner un compito en el centro. Y con la manga, le hago unos detalles de unos piquitos. También podríamos pasarle esos detalles, pero podríamos hacer el chocolate blanco. Incluso, podríamos salpicar también esto con un toque de chocolate blanco. Lo dejamos secar también aproximadamente 10 minutos antes de colocarlo para almendrasarlo. Porque si no, después se les mancha el celofán. Y la presentación ya no es la misma. Tomamos el celofán. Tenemos que ver que sea superior el tamaño del celofán del huevo para que, una vez que lo cerramos, quede mejor presentado. Hacemos dobles hacia adentro, hacia cada lado. Lo subimos. Lo cortamos con una cinta ribonet. Ajustamos bien. Hacemos otro pequeño rubito. Y le abrimos entre la cinta. Para luego, con la punta de la tijera, vamos a enrular las puntas. Pesamos el dedo y se van enrular todas las puntas. Puede ser más larga la cinta. Y nada más presentado. Este sería el producto terminado. Como les dije hoy, hay muchos tamaños de huevos y muchas formas. Hay conejitos, gallinas. Y bueno, de esta manera... Música... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si ya amasas, voy a aprender ahora, después de ver la Mabel. ¿Sabes amasar? Sí. Agarras así la estirada. La plastilina, me acuerdo, en esa época. Tantas cosas se pueden hacer, tortas fritas, el otro día una amiga me enseñó a hacer tortas fritas, facilito. Traiga, traiga. Ahora vamos con la porcelana fría. Ahí está. Le podemos dar un poquito de calor, tiene otra onda. Vamos a ver cómo la amasamos. ¿Cómo hacemos la porcelanita? Vamos a realizar unos souvenirs. Las que se las presento son unos animalitos en unas cajitas de madera. Es un trabajo hecho en porcelana fría. Que yo realicé distintos animalitos. Hoy les traje estos dos, pero les voy a realizar también un cerdito, que es de una realización muy sencilla. En este caso, para hacer la vaquita, vamos a tomar porcelana fría, la vamos a amasar y luego vamos a realizar una esfera. Una vez que ya no tiene grietas, la aplanamos para realizar la cabecita. Con otro trozo de porcelana, vamos a realizar las orejitas. Siempre partimos de una esfera para modelar en porcelana. Hacemos una esfera y luego le vamos afinando uno de los extremos y apretamos desde abajo. Con la punta de atrás del pincel, apretamos en el centro para realizar un huequito. Esto lo vamos a colocar de uno de los lados. Lo pueden ver de acá. Y aprovechamos a marcarle nuevamente y ayudamos a que se fije mejor la orejita. De la misma manera, vamos a realizar la otra oreja. Afinamos, aplastamos de abajo, marcamos el centro y la colocamos. Para realizar lo que sería el morro, como vemos acá, en el modelo terminado, vamos a darle color. Pero, en lugar de darle color con una témpera color rosa, va a ser más sencillo darle color... Bueno... ...con un color con muy poca cantidad de color rojo. Esto nos va a dar ese tono rosado de una manera más sencilla. Vamos a tener que mezclar hasta unificar la masa. Vamos a poner un poquito más de masa. Vamos a empancharlo un poco. Esto lo van a amasar, hasta que tenga un color corte. Que las retas, que vemos en un tono más oscuro, vayan amalgamándose con el color blanco de la congelada. Una vez que tenemos ese tono, buscamos. Volvemos a... Tomamos una porción un poco más chica. Vamos a hacer una esgera nuevamente. Vamos a girar para que se estire, para que quede hipocono. Y luego, lo aplanamos nuevamente con la mano. Tenemos que buscar que el tamaño sea el adecuado. Este queda un poquito grande. Entonces, lo hacemos nuevamente. Vamos buscando la formita ovalada. Lo ponemos sobre la carita que habíamos hecho. Y le hacemos dos orificios con la parte de atrás del pincel. Característicos de la vaquita. También con la parte de atrás del pincel, vamos a tomar pintura negra. Y le vamos a hacer los ojitos. Y vamos a comenzar a hacerle unos detalles de manchas. En el frente, como si tuviese un flequillito. Con un pincelito y un tono negro de acrílico, le vamos haciendo unas manchas. En los costados. Y lo que nos falta hacer, que es muy importante, son unos cuernitos. Que los vamos a hacer, primero, como siempre partimos de la bolita. Hacemos unos cuernitos. Y los vamos a aplicar en la parte de acá arriba. Yo prefiero hacerlos y luego darles color con el pincel. De todas maneras, también se podría dar color a la porcelana en un color marroncito. Y aplicar luego, ya con color. ¿Cuándo nos quiere quedar? Listo. Va a ir dentro de la cajita. A la cual le dimos color. Va a ir pegado. Y vamos a hacer unas patitas. Las patitas son muy sencillas. Son simplemente cilindros. A la cual le vamos a marcar el borde. Para hacer el vaso de la vaquita. De la patita. Y vamos a colocar una a cada lado. Esto también lo pueden hacer con una esteca, la marca. Y luego le vamos a dar color. La punta del vaso. Como se nañan. Con acrílico negro. Y ahora. Y vamos a colocar una pieza de cajita. Si desean. Le pueden colocar, como hice yo. Un cartelito. Con la fecha. Y el nombre. de la personita, digamos, a quien le vamos a realizar estos souvenirs. En la parte de atrás se le puede colocar un ganchito para colgarlo, un ganchito metálico, o si no, se le puede colocar también un cordoncito pegado por la parte de atrás para poder colgarlo. Y si no, como son planos, se le puede apoyar directamente sobre el mueble. Muchas gracias. Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9 Bueno, buenísimo, ¿eh? La explicación ni te cuento. Yo estoy practicando ya, ¿eh? Ahora... Se me pone el delantal y hacer, este... Ni hablar. La manera... Yo te diría encima, es todo muy lindo lo de la cerámica, pero a ver si te amasás unos buenos anielotes. Así que con la gente... Que se puedan comer, no es el anielote. Ahora, ya que en el programa es entre amigas y nosotros no tenemos por qué por no estar, vamos a estar entre amigas y entre amigos. Claro, así que un anielote. En la próxima unos anielote, este... Pero no es cerámica, por favor, me quedan pocos dientes. No es cerámica. Este, y va a ser, así que te la amasás bien, este, Julio vos mirás de afuera, Julio es el esposo, es el productor general completamente con el norguerrini, de entre amigas. Vos sabés que yo siempre sospeché algo raro de Julio. Sí. Muy delicado el hombre, no tengo nada, al contrario, me pareció muy ubicadito, muy relajado cuando habla, muy sereno. Sí. Julio, va con onda, ¿eh? Entre amigas, ponéle acá, ahí meté un poco de instruencia, porque ahora con la duda, ¿sabés qué vamos a aprender a hacer? Sí. La cucharita de la abundancia. Anotadla. Le podemos decir a Julio, ¿sabés qué pueden enseñar a hacer? ¿Cómo que hacer una número 5? Una número 5. Ahí le mandamos por lo menos algo, ¿viste, entre amigos? Bien, entre amigos, bien, y habilitamos un club de fulbito así, Julio nos hace de corrista. ¿Cómo no? Bien, Julio. Vamos con la cucharita de la abundancia, ¿eh? Ya venimos. Dale. Una cuchara de la abundancia. ¿Está hecha con una cuchara descartable? Y otra de las opciones es realizarla con una media nuez. Lo que pasa es que ahora que pasaron las fiestas ya es más difícil conseguir las medias nueces. Entonces lo realizamos perfectamente, porque quedan muy lindos, con las cucharas descartables de plástico. Bueno. Partimos, obviamente, de una cuchara descartable, de estas blancas, a la que le vamos a colocar abundante cantidad de cola vinilica. Si ustedes ven que se les despega, porque suele pasar, pueden previamente raspar un poquito el plástico para que tenga más agarre. Luego colocamos en un sector, perdón, en un sector le colocamos arroz, por ejemplo. Agregamos más cola vinilica encima para que se adhieran, para que se adhieran, perdón, todos los granitos. De todas maneras, esto después va a quedar transparente. Una vez que se seque, luego le ponemos otro tipo de semillas, pueden ser porotos, garbanzos, lentejas, cuanta más variedad, mejor queda. La dejamos secar. Una vez que está seca, vamos a agarrar, a tomar porcelana fría, en este caso es de color rosa, la amasamos, esta ya está teñida, la teñí con un toquecito de color rosa de acrílico, luego que la amasamos bien, vamos a amasarla, vamos a amasarla, para hacer bien finito, como un cordoncito alrededor del mango, que va a formar lo que vendría a ser como una enredadera en el borde de la cucharita, en el mango de la cuchara. Una vez que afinamos bien esto, ya vamos a estar, colocamos un poco de pegamento en el comienzo y en el final de la cuchara. Le damos una vueltita y comenzamos a enroscarla, como si fuese una enredadera. Luego, giramos para formar como un ganchito, una manejita de donde vamos a poder donde vamos a poder colgarlo. Y luego, lo vamos a completar colocando unas florcitas que vamos a realizar en porcelana con unas hojitas. La porcelana teñida de verde, la amasamos y vamos a hacer unas hojitas, aplanamos y afinamos los extremos. Volvemos a aplanar para que vaya tomando forma la hojita y con una esteca o con un palillo vamos a marcar las nervaduras de la hojita y luego vamos a ir colocándolas a lo largo del mango de la cucharita. Podemos poner todas las hojitas que queramos que queramos y vamos poniendo así una por aquí y otra por allá y luego colocamos encima otro poco de pegamento y vamos a colocar unas florcitas en color rosa y en color blanco me gustaron a mí pero obviamente ustedes pueden variar con el color que más les agrade a mí me gusta mucho el rosa igual que a mi nieta Alma y así vamos a darle una terminación con un poco de glitter o cola vinílica que vienen ahora con brillitos vienen en color dorado bueno esta se despegó vienen en color dorado o en color plateado entonces queda muy bien si le ponemos unos toques de brillo sobre las semillas y sobre las flores y así nos va a quedar el trabajo terminado les agradezco mucho a su compañía y espero que sigan viéndonos en trainingtime.com.ar en vivo escúchame serenamente que quiero amarte boca a boca tiernamente a mi manera y sin apuro tengo mil formas de cuidarte diferentes te voy a amar eternamente donde tú quieras con la música antes siempre en el grito huele silencio te voy a cubrir el alma con mis besos soy el ángel de tu infierno eres agua en mi desierto soy el ángel de tu infierno somos luz y el universo soy el ángel de tu infierno y estoy aquí siempre a tu lado como un loco delirante apasionado a pleno sol la pura luna te entrego el alma el corazón y mi locura soy el ángel de tu infierno eres agua en mi desierto soy el ángel de tu infierno somos luz y el universo soy demonio si lo pienso que por mirarme en tus ojos me devuelves el infierno soy el ángel soy tu cielo devuélveme tu infierno soy el ángel soy tu cielo devuélveme tu infierno soy el ángel soy tu cielo devuélveme tu infierno soy tu ángel soy tu cielo somos luz y el universo soy tu ángel es muy interesante la cucharita de la abundancia mira que pone un montón de cosas lo que no supe más ya de la estética metal ¿qué le podes poner adentro? porque linda la cucharita me encanta quiero una cucharita ¿te acordás que antes era el el elefantito de la abundancia que se ponía un billete un dólar ahora no podemos poner ni un dólar en el elefante viejo ah el elefantito trompito claro escúchame ahora y lo que yo estaba esperando de la entrada lo que estaba esperando con sumo respeto de Julio por supuesto un amigo de la casa un compañero de mesa le quiero conocer el tarro Mabel epa así nomás así nomás te lo digo Mabel enseñame tu tarro por favor te lo quiero quiero ver tu tarro de varios tamaños cuando uno se lo me encanta bueno ahí vamos vamos con Mabel y el tarro de mar vamos a poner a trabajar con estos tarritos que son los que habitualmente llamamos tarros de dulce de leche le vamos a hacer una base de pintura con unos limbollitos es importante humedecer el pincel y luego colocar el acrílico y vamos a dar aproximadamente dos manos de pintura para que nos quede la base prolija una vez que tenemos por lo menos las dos manos dadas nos van a quedar de esta manera una superficie mucho más lisa y que no se noten tanto las pinceras y que no se noten tanto luego vamos a hacer unas botitas en color blanco para que la base sea mucho más si acaso no a ver ahí le damos una base blanca son unos manchoncitos unos óvalos en color blanco inscribidas en la superficie lo dejamos secar y le damos un color rosado al darle una base blanca va a ser mucho más intenso el color rosa si no con una base oscura el color rosa se pierde mucho luego de eso vamos a darle unos toquecitos unas pequeñas comas y las vamos a hacer en blanco y en el centro una a cada lado ahora repetimos acá para ver si se ve bien una a cada lado y otra en el centro luego vamos a repetir ese mismo paso pero con un tono rojo o un rosa muy intenso entonces vamos a hacer nuevamente dos comas y un punto en el centro vamos a hacerle un par de hojitas una imitación de un par de hojas debajo si quieren también un cabello pero siempre que en este caso lo hacemos las ocultas horas a las cuales después que orea un poco también le podemos hacer un detallecito una iluminación en blanco para que quede más simpática luego es importante proteger toda la superficie con verdura porque esto es algo que se puede llenar de fuego para limpiarlo mucho más sencillo podemos también hacerle una terminación con la parte de atrás del pincel con la parte de atrás del pincel le hacemos unos puntos de terminación por toda la superficie y acá vemos los terminados como quedan este por ejemplo tiene las rositas con un par de hojitas estos tienen unos cabitos y pueden salir todos del centro o pueden estar dispersados por la caja les muestro los tamaños que vienen de estas cajas de cartón las podemos utilizar para guardar infinidad de cosas bueno nos volvemos a ver muy pronto desde www training time punto tv desde Mar del Plata Argentina muchas gracias y nos vemos pronto chao bueno muy interesante me sorprendió me sorprendió el tarro lo agarró grandecito para agarrarlo lo tenés que dar vuelta lo tocás de un lado le mandás se podés pintar esos tarros son para meterle dulce de leche que imaginación la de Mabel vos agarrás un pincelito viste que se hace eso como se llama Diji como es Diji que se pintan así los no sé Diji Dijipoint no como es Dijipoint vos lo agarrás al tarro bodypainting bodypainting vos lo agarrás al tarro lo das vuelta agarrás un pincelito le haces dibujitos le pones cosas interesante la verdad sinceramente Mabel nos re gustó haber estado en este programa calculo que debe ser el último porque después Mabel donde nos metimos pero la verdad te envidiamos honestamente Julio nos encantó el tarro de Mabel la verdad lo que vaya adentro no importa lo que importa es lo de afuera si no habla mejor y si no piensa mejor todavía va a quedar para la historia bueno aguante Mabel suerte con tu programa no sé si vas a tener suerte después de tanta pavada que dijimos pero bueno toda la suerte con tu programa un beso grande chau un beso grande chau 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 But before we begin, we better learn how to start I'll send a high-five to get you free There's no time for memories I know I've let you down And that's just what you hated I'll be there right from the start I'll be there when you fall apart I am the slope in your disguise I'll be there when you fall apart But you... There you go I'm the serpent